Yo, anda cabrón, espero que comprendas, Ares, intento de Dios de la guerra Sabes que lo digo y es que este ya descarga del flow sobre ti porque tú eres una carga para el rap Sabes que voy con mi cap de Nike, sabes que tus obras aquí no haces freestyle Si quieres dices paridad sobre cualquier base, yo tengo la clase y si quieres la fluidez Me río de tu blanca tez palestina libre, anda hijo de puta porque yo suelto el calibre que te mata Suelto matarratas, represento hipópatas, tío, dale, es mía, acabas de un Dios ¿Quieres ser Zeus? Yo me río de ti porque eres un crío, anda hijo de puta Si quieres ya te follo y te meo, hago una estructura, ya eres morfeo porque duermes a la gente Te dejo empezar segundo para que tengas una pequeña suerte contra mí Tú vas de MC, eres el ratón Pérez porque sabes que te mata y que si quieres yo soy el juez Que te mata a la cárcel a que te ponga hasta cuatro patas Va, va, mira como viene y jode, esa es tu cara o te la ha prestado el cover Mira, hijo, en un momento el rubio de bote que te foce En serio, payaso, sabes, ahora mismo aquí te despierto Y rezo por tu fracaso, en serio, eres un manta Tu madre salió con un yonki, así de asiste, con tu carita de porqui En serio, no puedes conmigo en esta mierda Sabes que hoy vengo rojo, flojo, me da igual, sabes, tu puto despojo Yo el comunista aquí y te dejo la boca en el suelo Me da igual, sabes, que me estoy tirando el verso libre Me da igual, pero soy mejor que tú No sé qué dices del frac ni de rap a taja o rap a taja Te haces rap y te echan a patada, payaso En serio, no puedes conmigo en esta mierda Te machaco y te placo, ¿qué puedo decir? Yo fumo placa, sabes, voy todo puesto de jaz Y un asillo doy a más, tú eres un manta Todo el público lo verá, bueno, ya lo ha visto ¿Tiempo bien? Me da igual ¿Tiempo bien? Sabes, ya lo ven Mira, vengo flojo, que son la monda Con la misma cachonda Vengo flojo y las y yo paso de ronda Atención, el abrigo de Tane Abrigo de Tane, ese es Tane Venga, venga Corre, pita, venga Corre, pita, venga Corre, respeta al cuadrado ¿Eh? ¡Tiempo! Yo cabrón, sabes que vengo, tomalo Jurado complejo de reyes magos Te llueven los regalos Mira, chico, en esta mierda Sabes que yo soy bueno, soy certero ¿Qué puedo decir? Sabes, reviento tus agujeros Eres un toli Sabes que yo soy certero, más así con el dedo No estoy pa' ti acontado Mira, chico A ver, gilipollas Me copio tu estilo No grites tanto Que por eso no vas a sonar en vinilo ¿No ves que te quedes? 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 El flow que tú tienes es el de Taylor Bowles Porque no sabes nada solo de comer pollas Tú me dices de este dedo Este dedo es más grande que tu polla Mira, cabrón, mira cabrón que estoy la monda Mi polla es más grande que tus putas lonzas ¿Sabes tú no ibas a imitar al vinilo porque vengas más redondo? ¿En serio? ¿En serio? ¡Cambio! ¡Vas a mansarme hijo de puta! No fumas gas Vas a fumar Vas a fumar Vas a fumar del aire Porque tus amigos se dan de lao Porque tú no eres nadie Y tengo los... Es la verdad Porque yo sueno reloj Lo tengo los... Es claro Porque yo sueno to' gordo ¡Cambio! Porque yo sueno to' gordo Y tú suenas delgado ¡Cambio! Mira cabrón, si ya lo ves Dice yo no soy nadie ¿Tú qué absultas por tres? ¿Sabes que no son mofletes? ¡Caño! ¿Sabes que no son mofletes? ¡Con unas patillas que me hacen falta! ¿Sabes que solo son mofletes? Son colchonetas ¿Sabes que el piano te peta? ¿Sabes moja tu compresa, gordito? ¡Caño! A ver, gordito, solo sabes hablar de gordos y de follas. Este ya te esfolla porque es mi estilo rondo. ¿Sabes que tú eres un par polla, un gilipollas porque aunque sea como tres me puedo yo solo para ganar a todo tu grupo Porque en ti escupo y hago una estructura Porque tú para mí no eres nada Y con esto tiras el altacuello Ser escura ¡Ay, lo llamo! ¡Ay, lo llamo! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡No! ¡No hay otra réplica! ¡No hay otra réplica! ¡No hay rayes con la réplica! ¡No hay rayes! ¡Esta es primera ronda! ¡No hay otra prueba de rumba! ¡Sí, has de refresco loco ¡Amirma! No sé quién pasa si hay una dura ¿Vas a haber refresco? Sí, sí, va a haber refresco De refresco de primero a segundo ¡Empegio! ¡Repocalyquio! ¡Ahora en la walka! ¡Venga, una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien!